Las cocinas de Masterchef Celebrity se apagan este domingo. Y es que a partir de las 22,05 horas se vivirá una gran final de marcada presencia femenina, en la que Ona Carbonell, Paz Vega, Antonia Delate y Mario Vaquerizo competirán por ser el mejor chef de todos los famosos que entraron en la actual edición. Así, Televisión Española se despide, de momento, de su programa estrella, ese pequeño gigante capaz de pisar el poncho al incombustible gran hermano VIP. Hay que recordar, una vez más que hablamos del programa que ha sido líder cada domingo desde su estreno el pasado 9 de septiembre. Hasta el momento, el formato ha logrado una media de 20,2 puntos y ha superado en alguna ocasión la barrera de los 3 millones de espectadores. De hecho, Masterchef Celebrity ha logrado superar al otro fenómeno de la cadena, Operación Triunfo, y ha dejado datos que ya querría para sí el talent musical del que saldrá el representante, o representantes, de España del próximo festival de Eurovisión. La clave de su éxito es su definida estructura, que se repite temporada tras temporada y versión a versión, sin importar si son niños, adultos o famosos los que están entre cuchillos y cacerolas. No obstante, este Masterchef Celebrity es la edición número 15 de todos los Masterchef, y es francamente envidiable que el formato no se queme sino que lidere en cada una de sus emisiones. El ingrediente secreto, sin duda, son los espectaculares castings que hacen, pues casi desde el primer programa ya sabes que concursantes te caerán bien, quienes sacarán las uñas y el genio más pronto que tarde, e incluso, a cual se le atragantará la cocina con sifón o tendrá problemas a la hora de hacer esferificaciones porque no parece muy ducho en el tema. ¿A qué hora terminará la final? Una de las críticas que más se ha hecho a Masterchef es su excesiva duración. De hecho, la final del Celebrity de 2017 duró la friolera de 225 minutos por lo que los espectadores más fieles casi tuvieron que tomar café como postre de la cena para poder disfrutar de la victoria de Saúl Cravioto. Las guías de televisión anuncian para esta ocasión antes de la una y media sabremos si es Mario, Ona, Pazo o Antonia el que recibe la bendición de los jueces y se alza con la victoria. ¿Logrará, por cierto, igualar en audiencia la final de Cravioto, que se cerró con casi un 30% de cuota? El adiós de Eva González con la entrega de este domingo no solo decimos adiós a Masterchef Celebrity 2018, sino también a Eva González que ha dejado televisión española para embarcarse en la voz como presentadora. La andaluza contó a este portal que se encuentra preparada para asumir ese cambio. No sé cómo lo haré. De repente podéis decir que soy un horror presentando este programa. Pero ese riesgo lo tengo que correr porque me apetece. Así, el programa, de momento, se queda sin presentador de cara a futuras ediciones pues González ha estado ligada al formato desde el primer momento. Sin embargo, existe la posibilidad de que a partir de ahora Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo, Nájera y Jordi Cruz asuman las labores de guía que ejercía Eva, tal como hicieron durante la sexta edición de Masterchef cuando Eva tuvo que abandonar a las pocas semanas debido a su avanzado embarazo. Además, la marcha de la cadena para aligerar el programa y así contentar a los seguidores que reclaman que el espacio no dure hasta altas horas de la madrugada. ¡Gracias!